Un aplauso fuerte para recibirlo. Fuerte, fuerte las palmas pues. Juchito, el escenario es completamente tuyo. Para todas las chicas y chicos, Cumbia All Star les dedica... ¡Patricia! Lucha, te probé un reto. A ver. ¿Qué tal si tú tocas con Cumbia All Star en un compromiso que tengamos nosotros? Se llama lo pe, maestro. Pero me deja platicar. Claro, pues tienes que practicarlo. Me toca con Cumbia All Star al cine. De guitarra. El reto ya está puesto, está listo. Pero la guitarra de la Cumbia Peruana es cosa seria. Así que necesito aprender mucho más y para eso vamos a buscar a una leyenda. Jaime Moreira, guitarrista de Los Chapis. Cuéntame, ¿cómo es que...? Primero, ¿cómo es que llegas a la guitarra...? Primero a la guitarra y luego al sonido que le aportas a los chapis. Lo que en mí creció y nació fue la música tropical. Y cuando salió Los Destellos, Pedro Miguel, Los Girasoles, Los Llegueros Rojos, la música tropical se me metió bastante. De tal modo que yo solamente sé tocar música tropical. Sí, justo creo que fue una especie de alimentación musical, de nutrirse de lo que en la época había. ¿Por qué la chicha? ¿Por el legado de la bebida ceremonial? Porque la chicha es un dulce de vocablo que une regiones, pueblos en nuestro país. Te acordarás que tenemos, si vas al norte, nuestro clarito. Chicha. Si no vamos al sur, la frutiada. Chicha de Greza. Si no vamos un poquito más a Arequipa, chicha de maní, chicha de quinoa. Si estamos en Lima capital, chicha morada. Y digo, ¿qué mejor nombre que poner a nuestro género de música algo que está vinculado con nuestra historia, con nuestra tradición, con nuestra costumbre? Y es chicha, se evoca lo que encontré. Porque nos identifica ante el mundo entero. Es como una base a la cual ya el aporte de cada región lo apropia y lo transforma a su sonido. La repetición que hacía que el sonido sintiera el eco que podemos emular de repente cuando vamos a tocar en el campo y estamos en un cerro y dices A y te repito el cerro A, ¿no? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Voy a ver si es que lo primero lo voy a tratar de hacer con la guitarra limpia, ¿no? El sonido de los chapis, como de muchos colegas, tiene que ver mucho con una ecualización previamente al gusto del ejecutante, luego un reverb, un plate, un hold de repente también sea del gusto. Vamos a cambiar de guitarras para yo poder hacer el punteo con la guitarra del maestro Jaime. O sea, voy a tener la guitarra del maestro Jaime en mis manos. Por favor, ¿qué nos haces? Hoy me falta un poco de confianza, un poco más de técnica y para eso ahora voy a buscar a otra leyenda de la cumbia peruana, el maestro Danny Johnson, guitarrista de Los Mirlos. Así que para que me enseñe un poco más. Antes que lleguen Los Mirlos, ¿toyas tocado cumbia o no? ¡Claro! ¿Ya tocabas cumbia? Ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba. Mi grupo tenía bien cuadradito, ensayamos todos los días, imagínate. Y ahí entré con Los Mirlos. Y ya empezamos ahí, empezamos ahí, pam, pam, hasta la fecha. Muchas bandas lo tomaban como referente, pero de pronto empieza a aparecer el sonido de Los Mirlos. Y ahí es a donde me parece interesante llegar porque ya es un clásico, o sea, ya es algo que es representativo dentro de la música peruana. Los Mirlos venimos de la selva, traiendo un cargamento de éxitos, también tratar de hacer algo diferente con esa idea de hacerlo. Entonces, al utilizar la guitarra, comenzamos a buscar un efecto que le identifique. Y es un pedal de sonido esférico que le da ese sonido peculiar al color que tiene la guitarra. ¿Qué efecto es el que le has puesto a la guitarra? Flanger. ¿Solamente flanger? Es un sonido esférico. Esférico especial, que ya no hay. Está tapadito. Parecido al flanger, pero no es. Está tapadito. ¡Ah, ese es el secreto! ¡Vanta, vanta, vanta, vanta! A ver. Esa es la receta secreta. La receta secreta. ¿Qué? Esta, ¿no es cierto? Ya. No, esto lo tenemos que develar. Eso es histórico, eso es histórico. A ver. Sí, no, ya te quiero. ¿Puedes abrirlo un poquito para ver qué cosa, o sea, qué hay dentro del secreto del sonido? Esos aparatos partizas. No hay, tío. No hay. ¡Qué buena! ¿Ya? Y que es básicamente un flanger. Un flanger, sí, perfecto. Voy a tener el honor de ser así, alumno directo en este momento, de Dani. Y quisiera que me enseñes cómo tocar lanza en los mirlos. Ahí va. Ahí va. ¿Ya? Pero tenme paciencia. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ok. ¿Y con los dedos? Creo que una de las cosas más importantes es reconocer el sonido en la guitarra, ¿no? Ok, ok. De pronto, el descubrir el sonido de la guitarra limpia y después la guitarra con el efecto es encontrar un sonido particular y que lo tienen ellos y que de pronto lo comparten. Eso a mí me parece extraordinario. Ahora es momento de practicar todo lo aprendido, tanto por mi cuenta como junto a la banda. La idea es llegar preparado para el día del concierto. Dicen que la práctica hace al maestro, pero uno no se convierte en guitarrista de la cumbia peruana de la noche de la mañana. Así que de todas formas voy a dar todo de mí. Con mucho cariño, en esta oportunidad, aunque ustedes no lo crean, tenemos el privilegio de tener invitado esta tarde a Luchito Requesana. ¡Un gran concertista peruano! ¡Fuerte las palmas para él! Y esta tarde, aquí está su examen y sus padrinos de Cumbia All Star. Un aplauso fuerte para recibirlo. Fuerte, fuerte las palmas para él. Luchito, el escenario es completamente tuyo. Para todas las chicas y chicos, Cumbia All Star les dedica... ¡Patricia! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Por Movistar Plus.